Bien, quedó perfecto. He terminado todo. Esto será impresionante. ¡Ah! ¡Ya, para! ¡Deja de hacer eso! ¡No! ¡Oh, Ranger Elby! ¿Por qué hiciste eso? Fue directo en la cara. Solamente te mojé un poquito. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Estoy terminando de configurar este sistema de agua automatizado para mantener a los dinosaurios frescos porque hay una... ¡Hola de calor que estamos atravesando! ¡Lo sé! No, el clima sí es terrible. No queremos que los dinosaurios sufran. Entonces, instalé estaciones de enfriamiento en todo el patio para mantenerlos frescos, ¿eh? Bien. ¿Ok? ¿Tú qué haces, Elby? ¡Ay! Yo estoy tan aburrido. No hay nada que hacer. Sí, sí. Hace calor y es aburrido. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? Ranger J nos dejó algunas sorpresas. Y creo que sé lo que puedo hacer con ellas. Tú espera aquí y ya vuelvo. ¡Me entró agua en la tariz! ¡Oh! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Qué haces ahí sentado? Sacándome agua de la nariz. ¡Wow! ¡Está caliente! ¿Cómo puedes estar sentado ahí? Creo que soy resistente al calor, ¿sabes? Resistente al calor. Sí, claro. Me gustaría ser así. Ok. ¿Estás listo para la sorpresa? Sí. ¡Perfecto! Tengo sorpresas escondidas por todo el patio trasero para que puedas ir a buscarlas, ¿está bien? Ok. Pero ten mucho cuidado. Hay trampas de agua por todas partes. ¿Ok? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vayamos a refrescarnos! ¡Ya voy! ¡No sabe lo que le espera! ¿En dónde las escondió? Tal vez en los arbustos. No, Ranger Elby. Por ahí no. No. Por ahí no. Ranger Aaron, por lo menos dame una pista, ¿sí? Solo te diré si está cerca o lejos, ¿entendido? Tienes que mirar a tu alrededor y ver si puedes encontrarlo. Pero cuidado, porque hay trampas de agua por todas partes, ¿sí? Ok. ¿Dónde estarán? ¡Te estás acercando! ¡Un poco más! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Déjame ver qué es! ¡Oh! ¡Renger Elby te atrapó! Mira, esa es la trampa de agua. Son sensores de movimiento. Y cuando te mueves alrededor, el sensor de movimiento enciende el agua. Y así es como refresca a los dinosaurios. ¡Lo tienes! ¡Lo tengo! Ese sensor no pudo vencerme. Sí, está bien. Ahora quiero que tomes ese y lo dejes a un lado. Iremos a buscar a los demás. Muy bien, Ranger Elby. ¿Dónde está la próxima sorpresa? ¡Búscala! Ahí parado no la encontrarás. ¡Uh! ¡Un pequeño movimiento ninja, eh! Ok. Está por allá. ¡Lo encontraste! Veamos qué es. Ok. ¡Oh! ¡Te atrapó el sensor! ¡Ten cuidado, Ranger Elby! Espera. Tienes que pasar el campo de fuerza del agua. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Listo! ¡Se apagó! ¡Tienes suerte! ¡Se apagó el sensor de la trampa! Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Está apagado! ¡Date prisa! ¡Tómalo antes de que vuelva a encenderse! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Valeamos por el otro ahora! Todavía hay algunas sorpresas más para encontrar. Ok. ¿Elby? ¿Dónde crees que esté la próxima? No lo sé. Dame una pista. Ah, bueno, no es en donde estabas mirando. Entonces. Te estás acercando. ¿Será por aquí? ¡Oh! ¡Lo lograste, Elby! ¡Lo va a ser fácil! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Ya casi lo tengo! ¡Agárralo antes de que vuelva a encenderse! ¡Oh! 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 ¡No lo agarraste! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡Ahí está! Estas plantas me estorban. ¡Eh! Creo que ya lo tienes. Pero ahora estás atrapado del otro lado. ¡Oh! ¡Buen brinco! ¡Lo lograste! Espera. ¿Por qué sigue disparando agua? Oh, te diré algo. ¿Por qué no vas a dejarlo con las otras sorpresas y luego volveremos y pasaremos por todas? ¿Está bien? Sí. ¡Aquí hay yedra! ¡Uy, cuidado con ese tipo de yedra! Es venenosa, te dará picazón ¡Te rasgarás como loco! ¡Uy! Tus mejores movimientos ninjas para evitar la yedra Te estás acercando Casi has encontrado otra sorpresa, pero ten cuidado Hay más sensores de agua por ahí No veo ninguna trampa por aquí ¡Tengo que irme! ¡Estás empapado! ¡Estás empapado! ¡Espera, espera, espera! ¿Vas a volver? ¡Oh, tengo que advertirte! ¡Este es complicado! ¡Muy complicado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Espera, Elby! ¡Apágalo! ¡Volvió a encenderse! ¡Volvió a encenderse! ¡Oh, espera! ¡Se apagó! ¡Tienes una oportunidad! ¡Tómalo antes de que vuelva a encenderse! ¡La tengo! Por suerte, escapé de esa trampa a tiempo ¡Oh, Elby! ¡Lo hiciste bien! ¡No pensé que fueras a lograrlo! Porque ese disparo de agua te estaba empapando y deteniendo, ¿no? Sí, pero fue bastante fácil Bueno, estás mojado Muy bien, queda uno, así que sigue buscando No, 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 no Te estás alejando aún más, mucho más No, no está allá abajo ¡Sigue buscando! ¡Ahí! ¡La sorpresa! ¡Se activó la trampa! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo encontraste! ¡Yujú! ¡Ven por él ahora! ¡Se apagó! ¡Espera, espera! ¡Ahí lo tienes! ¡Lo tienes, Elby! ¡Asombroso! ¡Llevemos las sorpresas a nuestro centro de control! Ok Ahora, que ya tenemos todas las sorpresas, hay que abrirlas ¿Estás de acuerdo? ¿Qué fue eso? ¡Velociraptor! ¡Rápido, escóndete aquí! ¡No quería esconderme cerca de este tanque! Ok El velociraptor no se ha movido ¡Parece que está bebiendo agua! ¡Wow! ¡Mira, te dije! Que necesitaban las estaciones de enfriamiento para poder hidratarse ¿Hidratarse? Sí, hidratarse Cuando hace mucho calor, pierdes líquidos y necesitas beber agua para recuperarlos Sí, oye ¿Por qué estamos hablando de esto cuando hay un raptor en el patio? Uh, sí Probablemente no sea el mejor momento para una lección de hidratación ¡Shh! Ahora, tendremos que correr hacia el centro de control Para poder ver qué hay en las sorpresas que la Ranger Jane nos dejó Ay, pero no creo poder correr El velociraptor nos verá y nos perseguirá ¡Sí! Necesitamos un plan ¡Tengo una idea! ¿En serio? Pero tendré que hacer algo ¿Qué piensas hacer? Yo no pienso ir ¿Cuál es tu plan? Shh, shh, shh No hagas ruido, te escuchará Shh, con cuidado Me quedaré aquí y protegeré las sorpresas Cuidado ¿Qué piensas hacer? Oh, tienes la trampa de agua Es una buena idea ¿Qué vienes? ¡Date prisa! ¡Ven por tus cosas! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Uy, dejé uno aquí! ¡Ana, entra! ¡Ya viene, ya viene! ¡Rápido, rápido! ¡Entra! ¡Uy, la puerta está cerrada! ¡Entra! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Bien, Ranger Elby, tenemos todas las sorpresas que encontraste afuera ¿Dónde escapaste de las trampas de agua, eh? Claro Estamos seguros aquí ¿Listo para abrir la primer sorpresa? Muy bien ¡Mira eso, Elby! ¡Cool! ¡Es un cocodrilo de Animal Planet! ¡Un cocodrilo a control remoto! ¡Wow! Oye, le ponemos unas baterías, lo sacamos y lo probaremos, ¿sí? ¡Sí! ¿Pero y el raptor? Creo que ya se fue Podremos salir Estoy listo Bien, Ranger Elby Aquí está el cocodrilo a control remoto de Animal Planet ¡Wow! ¡Mira todos los detalles que tiene! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Está masticando y los ojos se iluminan! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Te va a cortar la nariz! ¿Lo probamos en el suelo? ¡Adelante! ¡Mira cómo camina el cocodrilo! ¡Oye! ¡Mira cómo mueven las patas y la cola! ¡Espera, espera! ¡Se va a caer a la jardinera! ¡Ahora está masticando! ¡Ya volvió a caminar! ¡Ten cuidado! ¡Te atrapará! ¡Será interesante cuando el gato lo vea! ¡Claro! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Caerá el agua! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No puedes ir al agua! ¡Lo siento, cocodrilo! Sé que quieres nadar Pero te llevaremos de regreso ¡Sí! ¡Oh! ¡Va a morder tu nariz! ¡Oh! Muy bien ¿Qué es esto? Yo quitaré la torna ¡Es un carnotauro! ¡Oh! ¡Impresionante! Oye, ¿aún no tenemos este en nuestra colección? ¡No! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Te está mordiendo! ¡Hay que abrirlo, Elby! ¿Y qué movimientos hace? Hace así ¡Oh, guau! ¡Es asombroso! Presionas ese botón y su boca se abre ¡Me encanta cómo baja el cuello cuando se abre la boca! ¡Es increíble! ¡Sus movimientos son muy naturales! ¡Sí! No había visto un juguete igual ¡Mira cómo abre la boca y luego la cierra! ¡Se cierra y abre! ¡Espera! ¡Hazlo otra vez! ¡Oh! ¡Mi dedo lo trapo! Lo siento, fue porque solté el botón Él tiene unos brazos muy pequeños ¡Wow! Y yo que creía que el T-Rex los tenía pequeños Si se llegaran a pelear entre ellos, el T-Rex seguro le ganaría ¡Cómo me gustaría ver eso! ¡Sí! ¿Y qué habrá dentro de este? ¡Se ve interesante! ¡Es un... ¡Un Brachiosaurus! ¡Increíble! ¡Un Brachiosaurus! Y también unos huevos con slime ¡Huevos de juguete de dinosaurios del reino caído del mundo jurásico! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Dilophosaurus! ¡Ew! ¡Está pegajito! ¡Oh! ¡Ahora está cubierto de baba! ¡Pobre Dilophosaurus! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ew! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Mira el dinosaurio! ¡Es un... ¡Estegosaurus! ¡Esteegosaurus! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está pegado en tu playera! ¡Qué hiciste! ¡Oh, no! ¡Te arruiné tu uniforme! ¡Lo siento! ¡Ay, no! ¡Ahora sí estaremos en graves problemas! ¡Qué asco! ¡Iu! ¡Quítamelo! ¿Con quién tendremos problemas? ¡Somos los dueños del parque, ¿no? Bueno, aquí tienes! Aquí está la próxima sorpresa. Veamos qué dice... ¡Alosaurus! A ver qué hay aquí. ¡Es un huevo de Jurassic World del Reino Caído! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que es grande! ¡Oh, wow! ¿Qué es lo que habrá adentro? ¡Es un rompecabezas! ¿Rompecabezas? ¡Son piezas de rompecabezas! ¡Hay que abrirlo! ¡Sí! ¡Hay que armarlo! ¡Oh! ¡Colocaré esta! ¡Oh! ¡Esta pieza! ¿Dónde crees que va? ¡Va aquí! ¡Claro! ¡Es la última pieza del rompecabezas! ¡Increíble! Elby, te diré algo. Veamos la foto que viene aquí. Dale la vuelta al rompecabezas. ¡Y es un...! ¡Es Tichimolo! ¡Increíble! Ese es el dinosaurio en Mundo Jurásico que... No les voy a decir. Es posible que aún no hayan visto la película. ¡Oh! Y esto también es increíble. ¿No lo crees? ¡Ajá! ¡Oh! Es un gran rompecabezas que has armado. ¡No sé! ¡Has hecho un buen trabajo armándolo! ¿Eres un dinosaurio? ¡Aquí está la última sorpresa! ¡Es grande! ¡Uy! ¡La toalla aún está murada! ¡Está muy pesado! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es? ¡Wow! Es un set de dinosaurios de Animal Planet. Adentro estaba este dinosaurio. ¡Mira sus garras! Y luego, cuando presiones este botón, hace así. ¡Uy! ¡Uy! ¡Arr! ¡Uy! ¡Así! ¡Excelente! Y aquí hay un dinosaurio... ¡Armable! Un esqueleto armable. Sí. Trabajaré en este, mientras tú nos muestras el otro dinosaurio. Ok. Tenemos otro dinosaurio. Creo que es un raptor, pero no estoy muy seguro. Entonces, lo voy a dejar por aquí. Mira todos los juguetes que tenemos. También tenemos un ranger para conducir este vehículo. Se llama Bo. Y así puede agarrar su iPad y otras cosas. Así podrá mandarle un mensaje a su mamá. ¿Crees que eso haría si el T-Rex viene tras él para comerlo? ¡Mamá! Le enviará un mensaje a su mamá. Mira, aquí hay un... Creo que es un... Esqueleto de T-Rex. Pero ni siquiera es tan grande como Bob. ¿Mostraste la red? No escuché por estar armando. ¿La red? ¡Perfecto! ¡Lo hemos atrapado! ¡Increíble! ¡Ya viene el raptor a comerte! ¡Hola, amigos! Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. ¡No olviden darle like a este video! ¡No olviden use lasizene efectiva! ¡No olviden darle like a este video! ¡No olviden darle like a este video!